Estas son unas tijeras. Ale guarda las tijeras en la bolsa trasera. Ale tiene una idea para las tijeras. Ale arregla el jardín con las tijeras. Ale utiliza las tijeras. Ale ama las tijeras. Tijeras. ¿Qué es esto? Estas son unas tijeras. ¿Qué es lo que necesitas? Yo necesito unas tijeras. ¿Qué es lo que buscas? Yo busco unas tijeras. ¿Qué es lo que ves? Yo veo unas tijeras. ¿Con qué tienes problemas? Yo tengo problemas con unas tijeras. ¿Acerca de qué estás pensando? Yo estoy pensando acerca de las tijeras. ¿Qué es lo que necesitas? Me gusta. Yo estoy pensando acerca de los miembros de las tijeras. Gracias por ver el video.